Esta es una buena noticia, con danza y con música, un cincelejano llega a los niños y a los jóvenes de las zonas más pobres de la ciudad con esto que hace que sus mentes estén del lado de la cultura y no de la delincuencia. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. La Plaza Cultural Majahual en Cincelejo se convierte en salón de clases para que jóvenes como María José Rollero aprendan a bailar ritmos como el fandango, la cumbia y el porro y a la vez conozcan los valores que les permiten crecer como personas. Es un segundo hogar para mí. Nuestro profesor siempre nos enseña cosas nuevas y siempre nos está apoyando. La Escuela Ritmo Caliente, liderada por Luis Rodríguez, es un espacio lúdico que brinda a 145 jóvenes de Alto del Rosario, Villa Madi, El Edén y El Salvador, entre otros barrios de Cincelejo, formación con sentido social. Yo le estoy poniendo el alma con amor, con grandeza, que estos jóvenes, que el arte lo haga cambiar muchísimo. La danza ha llegado a mi vida de pronto como para rescatar de pronto dones que creo que Dios le da a uno y mediante esos dones yo creo que es transmitirle a las personas lo que uno es, la esencia de un bailarín. María José Brieva, quien perteneció a una pandilla en la zona sur de Cincelejo, asegura que desde que se vinculó a este programa de formación, su vida cambió. A mi mamá le llegaban y le decían que se resignara a perderme, que no se le extrañara el día en que la llamaran a decirle que me fuera a recoger muertos. Llegué a consumir drogas, cansólo con la edad de 13 años. Yo le pedí a Dios que me mostrara ángeles. Fue así como conocí al profesional en artes escénicas, quien la ayudó a salir de ese oscuro túnel. Que construyan vida, que sean jóvenes de bien para un mañana, un futuro. Por eso lo hago con amor. Son casi 30 años los que lleva Luis Rodríguez moviendo este proceso, orientando a niños y jóvenes de las zonas vulnerables de la ciudad para que dibujen en sus pasos las huellas del cambio.